Dios se acercó a su creación Y mostró su eterno amor Ángeles están cantando para Él Y el mundo no entendió El Dios de paz tiene en su plan Que te rindas ante Él Cristo, nuestro gran Salvador Cristo, único Hijo de Dios De tu gloria eterna Te hiciste como hombre Cristo, nuestro gran Salvador Cristo, nuestro gran Salvador Cristo, nuestro gran Salvador Cristo, único Hijo de Dios De tu gloria eterna Te hiciste como hombre Cristo, nuestro gran Salvador Cristo, nuestro gran Salvador Cristo, nuestro gran Salvador Mi Mateus De tu gloria y mi bendición Dios, nuestro gran Salvador Cristo, nuestro amistazo Pocah rése